No puedo irse a dañar con calcio, es que pedo, ahora tengo que irse a la casa Hola amigos, yo soy Jenny Jiménez y el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo video Si eres nuevo o nueva por acá, te invito a que te suscribas dando click en el botoncito rojo que dice Suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Bujitos y bujitas El día de hoy traigo un video super diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver, hacer y de todo acá en el canal Y es porque, como ustedes bien saben, el pasado 3 de junio Guatemala sufrió una terrible tragedia Así es, el volcán de fuego hizo erupción Están llevándose entre sus cenizas y sus materiales volcánicos muchas casas a muchas personas Dejando también familias incompletas Y es por eso que la comunidad de YouTube de Guatemala decidimos apoyar a nuestros hermanos guatemaltecos que están damnificados Y se van a preguntar pues ¿Quién? ¿Y cómo? Bueno, nosotros el día 10 de junio nos reunimos en el obelisco para hacer una pequeña colecta de víveres Y de este modo ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos Pero antes de mostrarles todo lo que sucedió en esa colecta Quiero agradecerle a mi amigo Jesus Por hacernos unas playeras para identificarnos como comunidad Oh, ¿y cuáles son esas playeras, Jenny? Pues, esta Bueno, ya estamos Miren, por acá tiene el logo de YouTube Y dice Guatemala ¿Por qué? Porque somos la comunidad de YouTube Guatemala Por acá tiene la bandera de nuestro hermoso y bello país Acá al frente Pues el nombre de este hermoso canal Y nuestro arroba de Instagram En la parte de atrás Tiene un hashtag Que es el hashtag FuerzaWati Están hermosas estas playeras, ¿verdad? Bueno, entonces Aparte de agradecerle a Jesus por esto Por esta hermosura También quiero recomendarles Que vayan a todas sus redes Si quieren ver Qué tipos de diseños Tiene este hombre Bueno, por si alguna vez Ustedes quisieran una playera Personalizada como esta En la descripción Les voy a dejar los links De las redes de Jesus Ahora sí A comenzar Para acá voltee Para acá voltee Pablo No voltee ¡Lasimamente! La vez un poquito de rubor celeste. No. Esa se llama cosote. ¿Qué? Ya me gusta el bigote, el bigote, el berate, el bigote no es así, ya como que estoy ahí ahora no, no. Ya listo para conquistar hombres. Bueno, que le parezca, ¿qué tal? ¿Cómo que ve el outfit de la calma? El outfit. Espérate, ¿te imaginas que me paré, me trae yo así? No, 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 no. No, 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 no. O, no, 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 no. ¿Qué pasa, mira, la patada? Mira, mira. Joder, mis pestañas son calcios, que pedo, ahora sí me gusta. ¡Bien! Ya estoy divino. No, la boca no, mi madre. ¿Qué es lo que haces? No, no te dicen nada. No, no te dicen nada. No, espérate. Ahí ya ven todos los espectadores aquí. ¡Eso era blanco! Voy a cambiarse con los ojos. No, no. Tienes un poquito ahí de piso. Cuando estás nervioso sale mal y le resulta gustar. Se puso divino. Bueno, y luego de esto estábamos buscando cómo ir a dejar los víveres a las personas damnificadas. Pero ya era demasiado tarde. Ya no podíamos como que ir al lugar, a la zona cero. Pero encontramos un centro de acopio donde nos recibieron de muy buena manera. Este centro de acopio está en la Asociación Guatemala de Pilotos Aviadores y Círculo Aéreo. que pueden ubicarlos pues en esta dirección que les voy a estar dejando por acá. Si ustedes también quieren apoyar. En esta asociación como les contaba nos recibieron súper bien. Nosotros dejamos ahí nuestros víveres. Y mientras estábamos ahí llegaron otras personas también a dejar sus donativos. Y también quiero contarles que ellos van a dejar todos los víveres a las personas damnificadas personalmente. Así que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso sí como llegamos al final del video del día de hoy. No olviden darle like por favor que se los voy a agradecer demasiado. Comenten si ustedes ya apoyaron a este hermoso país con su donativo. Y si no es así díganme en los comentarios. ¡Yelly! ¡Ya voy a ir a apoyar! Bueno y no olviden suscribirse. Mis redes sociales se las dejo por acá al final y en la descripción de este video. No siendo más nos vemos la próxima. ¡Bye! Sí, sí, sí.